El Salmo 146 y los versículos 3 y 4, Salmo 146, 3 y 4, no confíes en los príncipes, ni en el hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento, es decir, sale el espíritu porque la persona muere, y que sucede, y vuelve a la tierra, en ese mismo día, de repente sabe todo. Eso es lo que dice el texto, no, perecen sus pensamientos, ¿por qué perecen sus pensamientos? Porque el cerebro deja de funcionar, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a leer el Ecclesiastes 9.5, este es un reciclo que siempre usamos cuando hablamos del estado de los muertos, el Ecclesiastes 9.5 y luego vamos a leer el Ecclesiastes 10. Dice en el reciclo 5, porque los vivos saben que han de morir. ¿Ustedes saben que van a morir? Al menos que quienes lo vengan, ¿no? Amén. Pero los vivos saben algo, ellos saben que van a morir, ¿por qué? Porque el cerebro está funcionando, ¿verdad? Pero los muertos, ¿por qué nada saben? Porque el cerebro es un órgano físico, que cuando el hombre mueve, ya no funciona, y regresa al polvo. Sigue diciendo, no tiene más paga, porque su qué, su memoria, expuesta en olvido. Vamos a leer el reciclo 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, la palabra Seol en Hebreo significa el serpulcro. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, cuando Ana murió, terminó de escribir su biografía. Ya no escribió más información, su vida llegó a su fin, y se cerró el libro de su biografía. Pero ahora vamos a hacer una pregunta muy importante. ¿Qué pasó con los 930 años de biografía que desarrolló Adán mientras estuvo vivo? ¿Ustedes saben cuál es la respuesta? La respuesta es que todos esos 930 años que el cerebro grabó y procesó, fue al sepulcro y se desintegró con el cerebro. Porque toda esa biografía, toda esa memoria estaba ¿dónde? En el cerebro. Ahí estaban todos los datos biográficos que entraron por los cinco sentidos. Y cuando el cuerpo fue al polvo, el cerebro también fue al polvo. Se desintegró, desaparecieron los 930 años de la vida de Adán. Se desintegró su biografía, como ellos no decían. Suena un poco medio desesperante, ¿cierto? Pero Dios sabía que cuando Adán muriera, su cerebro iba a regresar al polvo y su biografía se iba a desintegrar. Y por lo tanto Dios grabó en los libros celestiales una copia de la biografía de Adán. Esa biografía se encuentra en lo que la Biblia llama los libros plurales. Vamos a ver algunos versículos donde se describe lo que está escrito en los libros celestiales. En primer lugar, allí están escritas nuestras acciones. Todas las actividades de Adán están escritas en los libros. Dice el segundo de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Es decir, mientras estaba viviendo en este mundo. Sea bueno o sea malo. Pregunto, ¿Dios guarda un registro de las cosas buenas y las cosas malas que hicimos? ¿Se incluye este texto? Sí. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Para rendir cuentas por lo que hicimos sea bueno o sea malo. Quiere decir que Dios guarda un registro de nuestra nación. Pero Dios también guarda un registro de nuestras palabras. Nota lo que dice Mateo 12 y el versículo 36 y el versículo 37. Mateo 12, 36 y 37. Aquí está hablando Jesús. Mas yo os digo. Que de toda palabra ociosa que hablen los hombres. De ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. ¿Guarda Dios un registro de nuestras palabras en sus libros? Sí. Porque dice aquí que tendremos que dar cuenta por nuestras palabras en el día del juicio. Dios registra nuestras acciones y registra nuestras obras. Y registra nuestras vidas. Ahora Dios también registra lo que no se ve por fuera. Dios registra también todas las cosas secretas. No solamente nosotros por fuera sino por dentro también. Señor y Señor. Vamos a Iglesias 13, capítulo 12 y el versículo 13 y 14. Iglesias 13, 12 y el versículo 13 y el versículo 14. Este es un pasaje muy bien conocido. Dice el fin de todo el discurso oído es ese. Dele a Dios y guarda sus mandamientos. Porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Esas son nuestras actividades. Dios traerá toda obra a juicio. Juntamente con toda cosa que. Oh, encubierta o secreta. Juntamente con toda cosa encubierta. Sea que. Sea buena o sea mala. Los libros entonces contienen la biografía de cada persona. Los 930 años de la vida de Adán. Sin faltar nada de lo de afuera ni lo de adentro. Cada acción. Cada palabra. Cada emoción. Cada motivo. Cada pensamiento. Cada oportunidad para salir bien. Una biografía completa. Por dentro y por fuera de Adán. Está registrada. En los libros celestiales. Al igual. Que de nosotros. También. Vamos a Apocalipsis 20. 12 y 13. Todavía para hablar de lo que está. En los libros. Ahora estamos hablando. De lo que está en los libros. Que es plural. Dice allí. En Apocalipsis. El capítulo 20. En el versículo 12. Y mira los muertos. Grandes y pequeños. De pie ante Dios. Y los libros. Fueron abiertos. Y otro libro. Fueron abiertos. Dice. Hay libros. Y hay también que. Libro. Singular. Libros. Y libro. Hay libros. Y otro libro. En un momento. Vamos a hablar del libro. Así que dicen. Y los libros. Fueron abiertos. Y otro libro. Fueron abierto. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados. Los muertos. Por las cosas. Que estaban escritas. En los libros. Y que es lo que está en los libros. Según sus. Obras. Versículo 13. Y el mar. Entregó los muertos. Que había en él. Y la muerta. Y el ave. Se entregaron los muertos. Que había en ellos. Y fueron juzgados. Cada uno. Según. Sus. Obras. Que es lo que contienen. Los libros entonces. Los libros contienen. El registro biográfico. Completo de cada persona. Es decir. Hay otro. Esteban. humor. Escrito en los libros del cielo. No vivo allá. Pero. Escrito en forma biográfica. En. Los libros. Sin faltar. Ni un solo detalle. De adentro. O de afuera. Ahora. Quiero leerles. Es una cita. Que encontramos. En el comentario. Bíblico. Adventista. Tomo 4. Página 1193. Aquí está escribiendo. Elena White. Sobre. Lo que se registra. En los libros del cielo. Escribió esto. Así como el artista. Sobre un vídeo pulido. Retrata fielmente. El rostro humano. Así también Dios. Diariamente. Coloca. Sobre los libros del cielo. ¿Cuánto menudo? ¿Cuánto menudo? Diariamente. 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 Coloca. Sobre los libros del cielo. Una representación. Exacta. Del carácter. De cada. Individuo. ¿Y quiénes son los que escriben los libros? Los ángeles. Registradores. Son los que van. Tenemos un ángel guardián. Y ese ángel va queriendo. Nuestra vida. Por dentro y por dentro. Cada día. No solamente cada año. Cada día. Se está escribiendo. A medida que vivimos. Nuestra. Biografía. En los libros celestiales. Ahora. Para mí me decía. Cuando fue escrita la Biblia. Los registros se guardaban en libros. En realidad. Ni siquiera en libros. Códices. No. No había códices. Como los libros que usábamos nosotros. Escribían en pergaminos. Cuando la Biblia habla de libros. Se está hablando de pergaminos. Ahora. Yo creo que si Dios llamara a un profeta hoy. Ya ese profeta no hablaría. De los registros en los libros. Hablaría de los registros en el disco duro. Hablaría de los registros en el DVD. En la época de la hermana White. Ya estaba apareciendo la fotografía. Y la hermana White. Ya explicó. Si. Las cosas están siendo escritas en los libros. Pero luego. Dijo. Dios está fotografiando. Nuestras vidas. Porque ya la fotografía había entrado. Nota lo que dice en el libro. Testimonios. Acerca de la conducta sexual. Adulterio y divorcio. Páginas 68 y 69. Escribió. Recuerde que su carácter. Está siendo fotografiado. Por el gran artista. En los libros del cielo. Tan minuciosamente. Como el rostro. Es reproducido. En la planta del artista. ¿Qué dicen los libros del cielo? En su caso. Está usted conformando. Su carácter. Conforme al modelo. Jesucristo. Así que la época. De la mano White. Ella dice. Dios está fotografiando. Nuestras vidas. En el cielo. Y yo creo que si ella hubiera vivido hoy. Hubiera dicho. Dios está. Electrónicamente. Grabando. En el disco duro. O en el DVD. El registro. De la vida. De cada persona. Y eso. Vamos a usarlo. Como ilustración. Un poquito. Más adelante. Así que. ¿Qué es lo que contienen los libros? Los libros. Contienen la biografía. Completa. Sin faltar. Un solo de raíz. Por dentro. Y por fuera. Ahora. ¿Qué contiene el libro? Singular. Vamos a leer algunos versículos. El primer versículo. Es Filipenses 4. Y el versículo 13. Filipenses 4. Perdón. Y el versículo 3. Filipenses 4. 3. Aquí el apóstol Pablo. Está hablando. De algunos de sus colaboradores. Y escribió lo siguiente. Asimismo. Te ruego. También. A ti. Compañero fiel. Que ayudes. A estas. Ciertas mujeres. Que combatieron. Juntamente. Conmigo. En el evangelio. Con Clemente. También. Y los demás. Colaboradores míos. Cuyos. Nombres. Están. En el libro. De la vida. ¿Qué es lo que contiene. El libro de la vida? No los registros. ¿Y a qué? Nombres. Nombres. Vamos a Apocalipsis 3. Y el versículo 5. Apocalipsis. El capítulo 3. Y el versículo 5. Aquí dice. El que venciere. Será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré. Su nombre. Del libro de la vida. Y confesaré. Su nombre. Delante de mi padre. Y delante. De sus ángeles. ¿Qué es lo que contiene el libro? Nombres. Los libros. Tienen la biografía. Vamos a leer un par de textos más. Sobre. Lo que contiene el libro. Apocalipsis 13.8. Describe. Aquellos. Que no están. En el libro de la vida. Están hablando. De los que adoran a la bestia. Y fíjense lo que dice. Y la adoraron. Todos los moradores. De la tierra. Cuyos nombres. No estaban escritos. En el libro de la vida del cordero. Que fue inmolado. Desde el principio del mundo. Hay ciertas personas. Cuyos nombres. No están. Escritos. En el libro. ¿Cómo no? Usted recuerda. La experiencia. De Moisés. Cuando. El pueblo de Israel. Adoró. El becerro de oro. Moisés subió al monte. Y Dios le dijo. Moisés. Mira Moisés. Yo voy a destruir ese pueblo. Y voy a salvaje. A otro pueblo. Yo me. Agotando las pastillas. Dios quería ver. La reacción de Moisés. No es que Dios. Le diga la intención de ser. Lo quería ver. Cómo iba a reaccionar Moisés. Y vamos a ver. Lo que dijo Moisés. En éxodo 32. Versículo 31 al 33. Éxodo 32. 31 al 33. Entonces. Volvió Moisés a Jehová. Y dijo. Te ruego pues. Este pueblo. Va a cometir un gran pecado. Porque se hicieron. Dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. Y si no. Ráeme. Ahora de tu libro. Que has escrito. Está diciendo. Si tú no puedes salvar a este pueblo. Saca mi nombre. De tu libro. Nuevamente. El nombre de Moisés. Estaba en el libro. Un último texto. Este lo leímos en nuestro tema. De ayer. Daniel 12. Y el versículo 1. Daniel 12. Segundo. En aquel tiempo. Se levantará Miguel. El gran príncipe. Que está de parte. De los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Cual nunca fue. Desde que hubo gente. Hasta entonces. Pero en aquel tiempo. Será libertad. De tu pueblo. Todos los que se hayan. Escritos. En el. Libro. Que contienen los libros. La biografía completa. Que contiene el libro. Nombres. Y esos nombres. Vamos a ver. Están. En el orden. En que la gente. Aceptó a Jesús. Como salvador. Cristóbal. El libro. Contiene los nombres. De acuerdo a. El orden. En que la gente. Aceptó a Cristo. Entonces. Quien sería. El primero. Que tiene su nombre. Registrado. En el libro. Tiene que haber sido Adán. Porque Adán. Fue. El que pecó. Y que hizo Adán. Después que pecó. Ofrezó un sacrificio. Demostrando. Que estaba arrepentido. Confesó su pecado. Y recibió. A Cristo. Como su salvador. Así que. Él es el primero. Vamos a encontrar. Que tiene su nombre. En el libro de la vida. En los libros. Está. La biografía. Completa. De Adán. Ahora. Vamos a ver. Algunos detalles. En cuanto al juicio. Detalles importantes. Detalle número uno. ¿Cuántas personas. Tienen que comparecer. Ante el tribunal de Cristo. Vamos a leer. El texto. Que leímos anteriormente. Segunda de Corintios. Cinco. Y el versículo diez. ¿Será que. Será que los justos. También tienen que comparecer. Ante el tribunal. ¿Será que Cristo. Va examinando. Caso. Caso. De los que. Lo profesaron. Como salvador. El señor. Fíjense lo que dice. Segunda de Corintios. Cinco dios. Porque es necesario. Que algunos de nosotros. Muy bien. Gracias por poder. Porque es necesario. Que todos nosotros. El apóstol Pablo. Tiene Pablo. Que comparecer. Ante el tribunal. Es difícil. Todos nosotros. Se está incluyendo. Porque es necesario. Que todos nosotros. Comparezcamos. Ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno. Reciba. Según lo que haya hecho. Mientras estaba en el cuerpo. Sea juego. O sea nada. Así que. Todos los que. Profesaron a Jesús. Tiene que comparecer. Ante el tribunal de Cristo. Antes de la segunda venida. Segundo punto. En cuanto al juicio. El juicio. Se realiza. En el cielo. Ustedes dicen. Como que el juicio. Se realiza en el cielo. Sabe por qué razón. Sabe por qué razón. Sabe por qué razón. ¡Gracias!